Muy bien, buenas tardes, pues ya casi, casi queda terminada la apertura de la tienda de deportes Mayho. Oficialmente, este lunes 10 a las 3 de la tarde se cortará el listón para inaugurar la tienda de deportes Mayho familiar de la liga de fútbol de la Sunshine. Bueno, hemos tratado de comprar a los mejores precios posibles para poder brindarles los mejores precios posibles a su vez a nuestra clientela, a los que nos hagan el favor aquí de pasar. Oficialmente estaremos abiertos. Este lunes 10 a las 3 de la tarde cortaremos el listón. Aquí tenemos uniformes, 25 dólares, tenemos para árbitro. Viene su playera, su calceta, su short. Aquí para todos los mejores tenis. Tenemos mochilas, tenemos balones, tenemos guantes para los porteros. tratando de haber obtenido excelentes precios para poderles brindar excelentes precios a nuestro público oficialmente con todos sus permisos y su sello. Este lunes a las 3 de la tarde estaremos haciendo la inauguración y bueno pues invitándolos a que nos hagan el favor aquí de pasar a darse la vueltecita y si les gusta, les agrada algo, pues bueno, con todo gusto aquí estaremos ofreciéndoselos. Es deporte, es maijo, familiar de la liga sunshine, bueno, suerte. Y aquí lo vamos a esperar.